La protagonista en una película siempre es el personaje que más sufre. De hecho, eso es lo que quiere decir protagonista. Lo que me gusta del personaje de Ingrid es que tiene una evolución. Al principio está temerosa. Pero al final, no sé qué coño ha pasado, que la que va siempre solo a sueños. Y no quiere hacer nada porque ella se va a casar y porque no quiere jugar el juego. Quiere estar en su hotel y no molestarse mucho. Pero al final es arrastrada. Es arrastrada por la fascinación de Venetian. Parece una tía con las cosas claras. Que son personajes que se ven en unas situaciones tan extremas que realmente tú no sabes como persona cómo vas a reaccionar. Con Alex pasan muchas cosas todo el rato. Todo es bastante frenético, no te puedes parar a pensar. Tienes que ejecutar y tienes que jugar. Gritar, reírse, llorar. Tener la experiencia de Alex de la iglesia completa. El marzo de La Iglesia completa. Tener la experiencia de Alex Benio Mondale. Gracias.